Hay una iglesia vestida y apercebida Con todita la palabra en esta última edad Mi Dios desciende de la mismísima gloria Con la espada del Espíritu, Él nos viene a libertar En ese momento allá en el cañón sabino Se encuentra nuestro profeta con las manos levantadas Y de rodillas le está pidiendo al Señor Que le muestre la visión, la que acaba de pasar Porque no entiende si es tiempo de su partida O sea que aquellos ángeles se lo iban a llevar Era temprano cuando ya rayaba el alba Se percata que en su mano una espada le cayó Y cuando piensa en que pararía todo aquello Una voz de los internos le dice que se la dio Que esa es la espada del rey que se la había dado Para que libre su pueblo de toda la religión Gloria al que vive para siempre Por eso hermano a todos los de esta iglesia que tienen esta palabra Debe estar en oración En esta edad de ceguedad y de tibieza Es lo que tiene acabado a toda congregación Pero mi hermano así como en aquel tiempo Que el profeta se entregó de arma y de corazón Así nosotros pongamos rodillas en tierra Para que del cielo venga aquella doble porción Como el liceo que andaba detrás del día Cuando desapareció le cayó la bendición No se conforme porque tiene la palabra Y usted recibió el mensaje y tiene revelación Toda promesa que en su alma debe estar Debe pedirle al señor de rodilla en oración Y estoy seguro que los cielos se abrirán Y la oración que usted ha hecho Y obtendrá contestación Gloria a Dios Adiós la gloria